¿Qué es el auxilio de los auxilios sanitarios? Los auxilios sanitarios se esfuerzan muchísimo en poder dar abasto a todos los servicios que hay. Hay muchísimos traslados, muchísimas salas que abren, que cambian de ser salas normales a UCI. Estamos continuamente cambiando enfermos de sitio y lo que nos encontramos cada vez más también es con el tema de críticos. Todos esos servicios requieren mucho tiempo, requieren mucha dedicación. Es una situación muy larga en el tiempo que verdaderamente no la hemos vivido hasta ahora. Es viu en complexitat, doncs has d'estar més concentrat donada que has de posar-te els equips de protecció individuals que tenim, que donada la situació no són sempre els mateixos i llavors t'exigeix una triple concentració per poder fer l'activitat de cada dia. Sobre todo a la hora de cuando tienes que llevar pacientes positivos, tienes que hacer todo un tratamiento que eso hace que no puedas hacer errores. El desig es que tot acabi bé i que les persones de l'organització que poden, que aprenguin d'aquesta situació que hem viscut perquè si es torna a repetir la puguem viure amb major professionalitat. Lo mejor que podemos tener en estos momentos es la implicación y verdaderamente ver que el personal que tenemos de todo tipo, desde médicos administrativos, señores de limpieza, seguridad, los auxiliares sanitarios de los que estamos aquí, tiene una implicación y una increíble. Lo mejor que podemos tener en este momento es estas sensaciones personales que estoy recibiendo de todas partes.